Para eliminar los criaderos de zancudos en el municipio de Choluteca, la Secretaría de Salud a través de la región sanitaria y la Alcaldía Municipal desarrollarán un operativo de limpieza a partir del próximo 29 de mayo. Esto ya fue aprobado por el señor alcalde de la Corporación Municipal, el gran operativo, el mega operativo, eliminación criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. A toda la población decirle que nos preparemos, porque tenemos esta gran oportunidad para hacerle frente a esta acción preventiva, salud preventiva, a sacar todos los botes, botellas, llantas en mal estado, cáscaras de coco y todos los demás cartones y plástico, todo lo que pueda contener agua. A partir del lunes 29, según corresponda por los sectores, debemos incorporarnos las familias y todos los ciudadanos y las ciudadanas a hacer este gran operativo de limpieza para dejar completamente libre de criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Vamos a arrancar el día lunes 29 en el sector de San Luis, Marcelo Gerín, El Progreso, Campo Luna, El Recreo, Las Vegas, Sagrado Corazón. Gracias a Dios, San Francisco, El Palomar, 21 de octubre, Vista Hermosa, Cabañas, La Ceiba, Acancias, 9 de enero, El Aterrizaje, Los Fuertes, La Esperanza, El Cortijo, Alegría, Campo Sol, Brisas del Sur, Santa Rosa de San Pile, Residencial Santa Rosa, Lotificación Carranza, Nueva Esperanza. Entonces, invitados a partir del lunes 29 a este mega operativo de limpieza que tiene como objetivo garantizar salud en función al dengue, zika y chikungunya. Todo tipo de desechos serán recolectados. El punto de partida será la Plaza de la Solidaridad y se abarcarán al menos 20 barrios diarios. Ah, bueno, sí, correcto. Donde siempre se arranca el punto de concentración va a ser siempre la concha. El horario salimos, se sale temprano a las 8 de la mañana y ya deben estar en las esquinas de las cuadras, en las esquinas de las cuadras de la calle principal, los desechos en sacos, cajas fuertes o costales fuertes. Si de esa manera, para que lleguen los recolectores, las recojan y luego las lleven al lugar seguro, que es el relleno sanitario. Bueno, de todos los criaderos que puedan haber, pero lo más importante, como los dos llantas en mal estado, botes, botellas, cartones, plásticos, todo lo que pueda contener agua, recogerlo y aprovechar la gran oportunidad de dejar completamente limpia la ciudad de criaderos de este mosquito que tanto daño nos hace acá en Choluteca y en Honduras. En las esquinas de las calles principales, los vecinos podrán ir a colocar los desechos. Ahí las volquetas pasarán con los recogedores para poder dejar limpia la zona. En las esquinas de las cuadras de la calle principal, de las calles principales, las volquetas pasan en ruta crítica por las calles principales y recogen las que están en las esquinas. Las familias que dejan los desechos al frente de su casa no las recogen y es por eso que después siguen llamando a los canales en horas de la tarde, ¿por qué? Correcto, porque la dejaron al frente de su casa. Recuerde que son unidades grandes, son volquetas y no puede estar ingresando en espacios reducidos. Tiene que ser en las calles principales, se colocan en las esquinas de las cuadras y repetimos, no tirado, sino en sacos, costales fuertes o cajas fuertes, que garantice que una vez que van a ellos a tomarla, pues no se derrame los desechos ahí. De esa manera estaremos contribuyendo, estaremos haciendo salud preventiva de manera integrada. Ya la corporación, el señor alcalde, está cumpliendo su parte de esta gran inversión para la salud preventiva. Ahora nos corresponde a nosotros, licenciado, hacer la parte que nos corresponde. ¿La alcaldía qué pone y cuál es la contraparte? Bueno, sí, la corporación municipal es una gran inversión porque son 10 volquetas diarias, 30 cargadores y la elaboración, la construcción de la trinchera allá en el relleno sanitario. Es una inversión ya cerca de un millón o quizás más de un millón de lempiras, es como están los costos ahora, y esto hay que saberlo aprovechar, estimados ciudadanos, ciudadanas, porque recordemos que el año pasado los otros dos se montó un operativo. De repente este año no sabemos si solo va a ser un operativo, pero hay que aprovecharlo al 100%. Aunque hay una incidencia baja en la actualidad de casos de dengue, la población debe involucrarse de manera responsable para eliminar los criaderos. Bueno, como estamos empezando, no han iniciado de manera formal las lluvias copiosas, pues está como normal, así dos, tres casos por semana. Pero una vez que ya comienzan las lluvias, viene la explosión del mosquito, consecuentemente el riesgo que van a haber muchísimos más casos. Y si no lo hacemos y no participamos activamente en estas acciones, pues podemos llegar hasta epidemias como ha pasado en otros momentos. Y muerte, que es lo que queremos evitar. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.